Hola, Maleni. Qué suerte que me encontraste. Acabo de llegar del aeropuerto. No sabía que era salido de viaje. Sí, estuve un mes fuera. Me fui a la India a desintoxicarme un poco. ¿A la India? Sí. Fui a un curso de meditación. Silvia. ¿Sabes que le dictaron sentencia por 30 años a mi madre? ¿30 años? Sí. Y no tengo a quién recurrir para conseguir un buen abogado. Nos embargaba en la casa. Salas nos estafó. En fin, estamos arruinadas. ¿Arruinadas? No lo puedo creer. Pero si Leonor tenía mucho dinero. Sí. Tenía, pero no tanto como la gente creía. Ahora me explico el interés de tu madre por casarme con Arturo. Mi madre nunca entendió muchas cosas. Lo está pagando muy caro, sí. Hoy en la tarde la vi muy acabada. Como por ella, salió. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que me prestes dinero para conseguir un buen abogado defensor, Silvia. No sé si deba hacerlo. Por favor, Silvia. Te lo ruego. Pero es que, a fin de cuentas, tu madre es una asesina. Debe pagar. Ya sé que nadie lo cree. Pero ella nunca mandó a matar a la mamá de María Dolores. Te veo. Maleni, en este viaje he profundizado muchas cosas. Y ahora me doy cuenta de que todos hemos andado por un mal camino. Te voy a dar el dinero. Pero te voy a pedir un favor. Nunca. Pero nunca más vuelvas a buscarme. Gracias, Silvia. Espérame. Amén. 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 Buenas noches. ¿Te traigo su cena? Gracias, pero hoy no voy a cenar. No me siento bien. Espérese. Déjeme el agua. Voy a tomar unos analgésicos. Retírese. Quiero estar sola. Con permiso. Raúl. María Dolores algún día me las vas a pagar. María Dolores